Ya ha llegado la onda. ¿Qué onda con la onda de David? Un espacio en Radio Nervida para todos los jóvenes. Nuevos temas cada semana que te ayudarán a navegar por la vida cotidiana. Sin esperar un minuto más, empezamos ahora. ¿Qué onda con la onda de David? Yo soy tu amigo Anthony y estoy aquí para compartir contigo. Amigos, cuando tenía la edad de ustedes, yo pasé por una depresión. Acababa de romper en una relación, tenía la presión de la escuela y no me sentía parte de una comunidad entre varias otras razones. Lo que me ayudó a salir de esta depresión fue la oración. Me metí al baño porque era el único lugar donde nadie me molestaba y clamaba al Señor por horas. No sabía qué más hacer. En vez de mantener mis emociones dentro de mí, las dejé salir y fui honesto con el Señor. Lo que sentí, lo que estaba pasando, incluso lo que pensé que era injusto. Lo dejé salir todo con Dios. ¿Y sabes qué pasó? La depresión poco a poco desapareció. El Señor nunca me abandonó sin importar lo que había pasado. Así que ahora cuando oro, tengo fe en que tendrá resultados. Sé que Dios me escucha. Y por eso sé que a veces somos la respuesta a esas mismas oraciones. Incluso el hecho de que tú estés escuchando mi voz ahora mismo puede ser una respuesta a tus oraciones o a las oraciones de tus padres o líderes y a lo que has estado pasando últimamente. Pasé por lo que pasé y el Señor respondió. Y ahora Él puede usar esos momentos no solo para mi bien, sino para el bien de quienes me rodean. Incluso tú. Y todo comenzó en el lugar de la oración. Así que hoy habla con el Señor porque nunca sabes lo que Él hará con tus oraciones sencillas y humildes. Soy tu amigo Anthony y recordándote que el sabio escucha y se hace más sabio. Aquí en Radio Nueva Vida. Dile a Dios que te guíe con su disciplina. Sigue en Sintonía de ¿Qué Onda? Aquí en tu Radio Nueva Vida. Hola amigos de ¿Qué Onda? Te hago una pregunta una vez más. ¿Tú oras? Me puedes contestar que eso es algo personal entre tú y Dios. Claro que sí. Pero te llevo a lo que Jesús nos dice en Mateo 6.6. Cuando oremos, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre, entonces nuestro Padre en los cielos, que lo vea en el secreto, hablando de la oración, nos va a recompensar en público. Y esto es la oración en acción. Una vida de oración entre Dios y yo se va a reflejar en las recompensas de Dios. Esas recompensas son oraciones contestadas. Claro que Dios contesta de acuerdo a su perfecta voluntad y en su tiempo. No todas mis oraciones han sido contestadas, pero yo sigo orando. Sigo caminando en las oraciones que hago en secreto. También la oración en acción es caminar en el amor de Dios, en la fe y la esperanza de Dios. Si estoy orando es porque tengo fe, es porque tengo esperanza, es porque amo a Dios. No podemos orar sin fe, no podemos orar sin tener esperanza, que Dios nos va a ayudar con lo que nosotros estamos trayendo a Él. Ponte a orar después de escuchar este programa y pídele a Dios que te dé la fuerza para caminar todo lo que has estado orando. Espera en Dios, porque a su tiempo y en su perfecta voluntad, Él contestará. Que Dios comparta contigo su mente y su corazón. Sigue escuchando ¿Qué onda? Aquí en Radio Nueva Vida. De joven nunca tuve la costumbre de orar. La razón es porque yo no tenía un conocimiento bíblico de qué era la oración. Yo pensaba que orar era solo un ritual que la gente religiosa hacía. Oía mucho acerca del poder de la oración de familiares y en la iglesia, pero no fue hasta que entregué mi vida a Cristo y empecé a poner la oración en práctica, que yo pude experimentar personalmente el poder de la oración. También aprendí que la oración era más que un acto religioso, es una comunicación que nosotros como hijos de Dios podemos tener con nuestro Padre Celestial. Como cualquier relación en este mundo, entre más tiempo pasas con una persona hablando de cosas personales, como problemas, cosas que te hacen triste, cosas que te hacen feliz, tus gustos y deseos, más vas conociendo a esa persona y más confianza vas teniendo en ellos. Igualmente con Dios, entre más tiempo pasamos con Él en oración, más vamos construyendo nuestra relación con Él y por consecuencia más vamos conociéndole y nuestra confianza en Él crece más cada día. Jesús fue nuestro mayor ejemplo, ocupado con su ministerio, sin embargo siempre hacía tiempo para orar. Lucas 5.16 nos dice, Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Joven, la oración es más que un deber, es un privilegio que como hijos de Dios tenemos. Si todavía no lo has hecho, ve y pasa tiempo con tu Padre Celestial, que Él te espera. Soy tu amigo Armando, con anécdotas de la vida real, aquí en tu Radio Nueva Vida. Ahorra tiempo. Pídele a Dios que sea tu mapa en la vida. Escuchas a ¿Qué onda? en tu Radio Nueva Vida. ¿Qué onda amigos? Soy Tomego Armando. Gracias por haber estado con nosotros en este día, mientras aprendíamos más acerca de la importancia de la oración. En una ocasión los discípulos de Jesús le pidieron a Él que les enseñara a orar. ¿Y por qué no hacemos lo mismo nosotros en este momento? Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos como hijos tuyos de poder orar, de poder comunicarnos contigo en cualquier momento. Señor, reconocemos que muchas veces no sabemos cómo orar, y otras veces nos distraímos con las cosas de este mundo y ponemos a lado la oración. Señor, perdónanos y enséñanos a orar. Danos la sabiduría para hacer tiempo en nuestras vidas para hablar contigo y encontrar deleite en tu presencia. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima amigos. Chao. El tiempo vuela cuando estás en la onda. ¿En qué onda? Con la onda de David. Te estaremos esperando el mismo día, hora, frecuencia, con nuevos temas para que los llenes a tu vida diaria. Hasta la próxima. ¡Gracias!